El semáforo pasa a color amarillo en el sur del estado, semáforo del 7 al 13 de febrero del 2022. Nos vamos a color amarillo. Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otompe Blanco. Hemos tenido una disminución en la tasa de contagio. Estamos todavía por arriba de 1, pero ya muy atrás del casi 2 que teníamos la semana pasada. Ha disminuido también la ocupación hospitalaria. Tenemos 97 personas hospitalizadas al día de hoy, 21 personas intubadas. Porcentajes de 14% aproximadamente en ocupación de nuestros hospitales. Municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. También pasamos a color amarillo. Color amarillo para la región norte de Quintana Roo del 7 al 13 de febrero. Tenemos una disminución de la tasa de contagio a 0.57, una de las mejores tasas que hemos tenido. Es decir, la disminución ha sido franca para la zona norte, con una ocupación hospitalaria que ha disminuido considerablemente y que nos permite hoy tener el color amarillo de vuelta en todo el estado. Juntos saldremos adelante.